Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezamos hoy 360 iniciando esta temporada del 2014 hablando de la decisión del gobierno colombiano de no presentar un recurso de revisión al fallo de la Corte Interamericana de Justicia de la Haya. La decisión avalada por la canciller María Ángela Holguín y el presidente Juan Manuel Santos fue analizada por expertos consultados en Colombia quienes recomendaron no interponer ese recurso argumentando que no traería beneficios al país. Carlos Gustavo Arrieta, jefe de los abogados del equipo colombiano, señaló que fueron revisados los pros y los contras de tres borradores elaborados por el abogado francés Jean-Marc Touvenin. Y finalmente se decidió no presentar dicho recurso considerando este podría ser contraproducente para el país y por supuesto que las posibilidades de éxito eran escasas. Esta noche también hablaremos en nuestro segundo bloque, segundo debate, de las cifras del gobierno Santos, el balance de seguridad y las cifras económicas que se resumen en este 2013. El mandatario colombiano destacó la extradición de importantes cabecillas de narcotráfico, la reducción del 4% en los secuestros, una disminución de los homicidios en un 8%. También hizo referencia a las cifras publicadas por el DANE donde destacó que el país alcanzó la inflación más baja en más de medio siglo. Estas cifras desataron por supuesto un enfrentamiento entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe, que con más de 35 trinos polemizaron sobre si los datos de las agencias del gobierno son ciertas. Ese será nuestro debate en 360 y en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, a la doctora Clara López Obregón, a Rafael Guarín, a Miguel Ceballos y a Jairo Libreros y también a Carlos Gustavo Arrieta. Qué placer darle la bienvenida en este nuestro primer programa del 2014 y qué gusto que estén con nosotros. Muchas gracias. Empezando por el tema de San Andrés, que es lo que vamos a debatir al principio, quiero de inmediato saludar a Carlos Gustavo Arrieta. Doctor Arrieta, qué gusto y gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a tratar de volver a hacer contacto. Doctora Clara, qué gusto. Muy buenas noches, Hassan. Muy feliz año a usted y a todos los televidentes. El placer es todo nuestro. Cuénteme, ¿cómo ve usted o cómo recibió esa noticia de que el gobierno colombiano decidió no ir por esa revisión ante la Haya? Bueno, yo me sorprendí muchísimo, en primer lugar, porque nadie se explica. Que digan es que no nos iba a causar ningún beneficio cuando ha resultado tan imprevisible todo lo que tiene que ver con el Tribunal de Justicia de la Haya. Y en segundo lugar, porque me parece totalmente inexplicable, negligente y hasta irresponsable no intentarlo todo para tratar de recuperar lo que se perdió en ese fallo. Y que me parece que pueden existir argumentos como los que han venido sosteniendo otros internacionalistas muy importantes y la ex canciller Noemí Sanín. Así es que creo que fue un paso en falso del gobierno del presidente Santos. Miguel, ahí usted tiene el libro. Mostrémoslo. ¿Por qué? ¿Ese libro hace cuánto salió? Bueno, esto salió hace un mes. Este es el libro que escribimos con Noemí Sanín y en él nosotros planteamos todo el tema al que se está refiriendo. Pero ustedes iban hablando de ese libro antes de que saliera. Bueno, desde que salió el fallo, el 19 de noviembre del 2012, fuimos a visitar al presidente Santos. Muy pocos días después y empezamos a hablar de todo lo que podría haber detrás del fallo. Y desafortunadamente no fuimos muy tenidos en cuenta. Y lo más triste de hoy para todos los colombianos es que se haya dejado pasar un recurso. Es como cuando uno tiene la posibilidad de cobrar un penal, tiene un partido y no lo cobra. Aquí ha dicho, ya vamos a tratar de volver a hacer contacto, si podemos hacerlo con el doctor Arrieta. Dice lo segundo, Colombia no presentó el recurso por recomendación de los asesores. De los asesores, Rafael. ¿Cómo ve usted esa decisión del gobierno? Me parece que es una ratificación que el gobierno no tiene ningún interés en entrar. Inclusive utilizar las herramientas jurídicas de las cuales disponen derivadas del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para controvertir una decisión de la misma Corte. Es cierto que la Corte, que los fallos de la Corte no pueden ser objeto de apelación. Pero también es cierto que el artículo 61 establece el recurso de revisión. Que es de carácter extraordinario en la medida que se tienen que cumplir unas condiciones. Unos hechos nuevos, de los cuales nos podrá hablar aquí el doctor Miguel Ceballos, que han venido planteando con la descanciller Noemí Sanín, que fueran capaces de afectar la decisión, en este caso negativa para Colombia. La verdad es que aquí el presidente siempre ha tenido un discurso público, un discurso hacia los colombianos, pero ha tenido una realidad distinta. El discurso siempre ha sido, no voy a aplicar, esta es una decisión que es inaplicable, pero en la práctica cada uno de los movimientos del presidente lo que develan es que el presidente ya aceptó como un hecho que despojen a Colombia mediante una decisión de la Corte Internacional que él mismo calificó en noviembre de 2011 como contraria a derecho, como injusta, como llena de vacíos e imprecisiones. Pero a ver, Jairo, hay que ser claros, esto se sabía de las reglas de juego, cuando se fue a la de allá sabíamos exactamente qué iba a pasar. La teníamos clara hace muchos años. Eso no es nada nuevo. El panorama es el siguiente, está el recurso, usted me corregirá la fecha, era el 13 de diciembre que se vencía. 13 de diciembre. 13 de diciembre. Ese recurso se debió presentar, sí o no. Yo creo que se tenía que haber presentado, por los diferentes motivos que se han establecido en la mesa, pero de manera particular por algo que creo que es muy importante. La defensa del Estado y de su soberanía no se puede dilatar haciendo análisis relacionado sobre la coherencia o no que tendría el recurso, o sobre algo que es mucho más sensible, la posibilidad de perder muchas cosas. Yo creo que era necesario presentarlo, no solamente para atajar el apetito de riesgo que tiene todavía Nicaragua, que es consciente que puede ganar mucho más espacio. Dos demandas más, dos demandas más. Es decir... Y es que no haber presentado el fallo es tanto como haberlo aceptado. Se aceptó la jurisdicción, se aceptó el contenido, se aceptó que no había nada que reclamarle. Y sin chistar. Y es que la función, la obligación, la atribución del presidente de la República es defender con toda la soberanía territorial. Y ahí está fallando. Él reclamaba que no le podían echar a él la culpa del fallo de la Haya, porque lo habían defendido otros, pobremente, pero lo habían defendido otros. Pero este recurso sí le correspondía a él. Y ahí está faltando a la defensa de la soberanía y del interés nacional. Bueno, yo quiero decir que estoy feliz porque ustedes están explicando mucho mejor todo este tema... Vamos a tratar en unos segundos también de... Vamos a ver a Carlos Gustavo. Que también es su argumentación, porque esta mañana habló en todos los medios y uno de los temas importantes también dice, mire, nosotros no podíamos presentarlo porque era inconveniente. No se podía presentar, además, porque el momento en que eso se hiciera, eso le estaba diciendo a la Corte que Colombia acataba el fallo inmediatamente. Rafael está diciendo acá algo muy claro, es que el fallo se acata. Bueno, yo le tengo las respuestas a lo que... No, no, yo lo he dicho que se acata, eso es otro tema. Eso es distinto. Bueno, pero... ¿El tema de la Corte se ha dejado entrever que se va a acatar? Es más, esta mañana dijo que... Eso lo era, el presidente lo dijo. Y que en promedio la aplicación de ese fallo puede tomar 10 años y que ellos son conscientes y que tienen espacio para negociar. O sea, se acepta y se va a acatar. Pero Hassani y compañeros de la mesa, yo creo que el pueblo colombiano tiene el derecho de conocer transparentemente todo lo que se está jugando en este momento. Nosotros estamos perdiendo 75 mil kilómetros de mar o más. El argumento de que presentar el recurso implicaría que se tiene que cumplir el fallo es absurdo, porque es que los fallos de la Corte tienen que cumplirse obligatoriamente cuando aceptamos la jurisdicción. Entonces, presentar o no un recurso no cambia para nada el tema. El recurso de revisión, contrariamente a lo que ha dicho el doctor Arrieta en sus varias entrevistas del día de hoy, no implica necesariamente que la Corte obligue a la parte que recurre a hacerlo cumplir. De hecho, hay un caso muy significativo en 2001 de Yugoslavia contra Bosnia-Herzegovina, donde pidieron el recurso de revisión. La Corte no aceptó el recurso, pero en la solicitud, Yugoslavia decía que suspendieran las decisiones de la Corte mientras se juzgaba o no sobre el recurso. Y hay otros dos o tres ejemplos donde obviamente no necesariamente tiene que cumplirse. Escuchemos una de las declaraciones que dio Carlos Gustavo Arrieta, mientras, para que démosle también un matiz de la posición que ha tenido el jefe del equipo de abogados colombianos. Escuchemos esas declaraciones. Los siete abogados contrataron, dijeron que si no era un buen proyecto, su recomendación clara, expresa, era la de no presentar ese recurso, porque no se daban las condiciones exigidas por el artículo 60 del Estatuto de la Haya y se corría además una serie de riesgos que de opinión de sus asesores internacionales era muy complicado y muy difícil para Colombia cumplir. Finalmente, después de muchísimos debates, cuando ya tenía un proyecto de manda lista, hubo un texto de manda lista con todos sus anexos, se tenía en cuenta, digamos, la radicalidad de la recomendación de los asesores internacionales, más el hecho de que aquí internamente no había un consenso sobre ese punto, sea por la determinación de no presentarlas. Y ahora nos sentimos bastante tranquilos, porque después de muchas semanas de debate con los más prestigiosos, o se puede imaginar, y de haber oído 10 opiniones de 10 abogados, también de los más prestigiosos en derecho internacional, la recomendación, la línea dominante era la de no presentarlo, porque no se cumplían con los requisitos que tuvieran ellos, y porque el riesgo de efectos contrarios para Colombia era muy grande. Esas son las declaraciones. Resalto de muchas cosas, 10 abogados. 10 abogados no cobran... 3 millones de dólares. Bueno, no sé cuánto habrán cobrado, pero eso no es barato. Para llegar a decir que no hay que meter recursos. El doctor Carlos Gustavo Arrieta habla de riesgos e inconvenientes. Esta mañana en Blu Radio, en la entrevista, señaló básicamente dos. Que presentar el recurso significa aceptar el fallo. Aquí ya lo dijo muy bien el profesor Miguel Ceballos. El fallo existe. Y el fallo obliga a Colombia a respetarlo. Otro es el tema político del cual podemos hablar y cuál podría ser el camino a seguir. Y dos, que se le daba competencia a la Corte Internacional de Justicia para que conociera las dos demandas de Nicaragua. Falso, mentiroso, no es cierto. Porque el propio gobierno anunció hace unas semanas que había integrado ya un equipo para defender a Colombia ante esas dos demandas. Y lo último, aquí no se hablan de 10 abogados y un francés y que se ha hecho un análisis juiciosísimo, jurídico, etc. Pero la realidad es que cuando se planteó esto, abandonó a Misalini y Miguel Ceballos lo plantearon, la propia canciller, de manera inmediata, sin estudio de por medio, terminó desechando esa posibilidad. Hay gente que se rió. Hay gente que sencillamente dijo, esto es una locura. Sí, y yo sí quiero en eso tomar la palabra y decir varias cosas. El canal de Nicaragua, se haga o no, no es el tema nuevo o el hecho nuevo. El hecho nuevo es que Nicaragua, a través de una ley de su propio Congreso, entregó en concesión sus propias sagas y las aguas colombianas por 100 años a los chinos. Eso nadie lo conocía antes del país. Pero a ver, no se puede desconocer una cosa. Es el tema también de cómo la concesión de ese canal, lo que representa la concesión del canal, significa también el ampliaje de lo que puede entrar y las millas que se necesitan para ese territorio. Yo les puedo explicar eso. Y con una afectación de la soberanía territorial, porque chinos, rusos, están interesados en tener movilidad y garantías de monitoreo de su perversión en defensa nacional y no lo podrían hacer. De hecho, los patrullajes rusos y chinos ya van a comenzar. Pero lo más grave desde la óptica colombiana es que siguen dejando en la vera del camino a la población raizal, que tiene derechos, y que con este nuevo hecho de la concesión del canal, que amplía la utilización de esas aguas, que incluye las que han tenido tradicionalmente como su territorio, la población raizal de San Andrés y Providencia, les damnifica, por decirlo de una manera peor, no haber intentado la revisión del fallo. Porque en la revisión del fallo, lo mínimo que se hubiera reconocido internacionalmente son los derechos de las poblaciones raizales. Pero eso era clara, yo creo que también hay una posición claudicante del gobierno nacional. Buscaron unos abogados para generar consensos y las estrategias jurídicas no se tratan de consensos. Aquí había que defender con todos los argumentos jurídicos la posición colombiana. Los abogados están diciendo lo siguiente, hemos recomendado no seguir esa hoja de ruta. Eso es uno de los puntos. Ahora, Marisabel Roda escribió una columna muy fuerte, muy fuerte, justamente criticando esta posición del gobierno, habla de secretismo. Y dice que ese secretismo, justamente que se llevó durante todo el proceso en la Haya, pues no mostró realmente las cartas con las que el gobierno está jugando y ahora estamos optando por la misma decisión. Eso es si será grande del artículo de Marisabel. Ya vamos a ver unos extractos. Si no nos ha dado un reconocimiento muy especial. Todavía no nos han mostrado las actas. Nadie sabe. Y yo hice el derecho de petición, lo pasaron a la presidencia de la República y hasta el sol de hoy. Pero yo quisiera volver a la respuesta. Realmente, le quiero hacer un reconocimiento muy especial a Marisabel, que es una periodista muy seria, con Cecilia Orozco, tal vez las periodistas más serias de este país han hecho un seguimiento muy serio y concienciado a esto. El tema es que ella critica que Carlos Gustavo Arrete esté hablando de un refrito acerca de la nueva demanda de Nicaragua. Y tenemos que tener claridad de que esa nueva demanda no es una nueva demanda. La Corte aceptó en noviembre de 2012 revisar la plataforma extendida. Es decir, ya estamos en ese proceso. Y el no haber presentado la revisión es una falta enorme. Eso es llegar hasta dónde, en territorio. Eso es llegar a Cartagena. 350 millones. Llegar a Cartagena. Vamos a nuestra primera pausa en 360 y ya regresamos para seguir hablando, por supuesto, de lo que significa que Colombia no haya presentado ese recurso de revisión ante la Haya por el tema de San Andrés. Ya regresamos. Es cierto que la defensa del interés nacional implica confidencialidad, pero a una discreción necesaria hemos pasado a un secretismo absoluto. Lo único que ha dicho la canciller en Caracol es que el recurso no se presentó porque habría implicado poner en riesgo la defensa de Colombia frente a las dos nuevas demandas de Nicaragua. Por ese secretismo ya perdimos 75 mil kilómetros de Mar Caribe y todavía no sabemos bien por qué. Y ahora resulta que Nicaragua pretende ampliar su plataforma continental hasta las narices de Cartagena. Y el abogado Arrieta sale a decir que tranquilos todos, que esto solamente es un refrito. Aunque fuera cierto que teníamos posibilidades de perder, habríamos logrado imponerle a Nicaragua una limitación de rutas de navegación y obligarla a ratificar algunos tratados ambientales para proteger el Seaflower y a nuestros pescadores. Pero además, necesariamente la Corte de la Haya tendría que haber aceptado ir a otros países como Panamá, Honduras y Costa Rica. A los que jamás dejarán pronunciarse en este pleito, a pesar de que el fallo contra Colombia, si bien no les altera la extensión de sus fronteras, sí les impone un cambio de vecinos. Eso son extractos, y regresamos a 360 de esa columna. Rafael, muchas cosas, porque es muy clara María Isabel describiendo punto por punto lo que eso significa no haber presentado el recurso. Ahora, yo voy un poco más allá. ¿Es cierto, Miguel, que estaban celebrando con champaña en Nicaragua el hecho de que Colombia no hubiera presentado ese recurso? La doctora Noemí Zanini me autorezó para decirlo. Recibió una llamada del más alto nivel en Nicaragua en la que le confirmó que la noche del 13 de diciembre, a medianoche, cuando supo el alto mando... Sí, se venció el plazo. Que se venció el plazo, celebraron con champaña. Eso quiere decir que la revisión les hubiera podido afectar profundamente... Por supuesto que no puede haber ningún perjuicio para Colombia ni ningún riesgo de presentar un recurso para defender los derechos del país. Aquí lo que pasa es que ya hay una posición política tomada desde hace mucho tiempo. Y lo de los 10 abogados, lo de Francia es simplemente una parafernalia, un montaje, una escena, una cosa de actores para justificar una decisión política ya tomada y aceptar el despojo de 75 mil kilómetros cuadrados de Colombia. Mire, el presidente Santos debe aclarar al país si ya tiene un acuerdo privado con el gobierno de Daniel Ortega, si ya en privado, en secreto... ¿Qué acuerdo se puede ver si Nicaragua no se puede ver con Daniel Ortega? No, lo único que... Nicaragua no se puede ver con sus intereses. La sentencia y no presentar el de recurso de revisión. Pero lo último, que lo mencionó aquí Jairo Librero, si es importante en términos de seguridad y defensa nacional. El gobierno dice que no se aplica el fallo, Pero el fallo lo está aplicando ya en Nicaragua y Estados Unidos, que está patrullando ya, ya, desde el año pasado, lo dijo la embajadora, en noviembre pasado, conjuntamente con Nicaragua, en el tema antinarcóticos. Igual está pasando con Rusia y hasta China. Le sumo a otra persona, en estos momentos estamos adelantando un proceso de negociación en La Habana con las FARC. La posición norteamericana es vital y Estados Unidos ya se muestra interesado en la construcción y de manera particular en tener la oportunidad. Es que va a ser mucho más ampliado. Pero también sus naves y una cuarta flota especialmente ubicada en ese sitio para controlar las actividades de Nicaragua, de Rusia, de China. Estados Unidos también tiene que estar negociando algún tema con Colombia sobre ese particular. Y Hassan, ¿usted no ha visto esa coincidencia tan extraña de que se le haya enredado la ampliación del canal de Panamá? Esa es una coincidencia geoestratégica. Y aparece preciso el canal de Nicaragua. Y aparece no solo preciso el canal de Nicaragua, sino todos estos intereses de todas las grandes potencias en un sector donde resulta problemática la pretensión de Colombia que se ha debido defender en el recurso de revisión. Como ustedes lo plantean, es decir, aquí no solamente es un tema de negligencia, es que nos quedamos solos. No es que hay una decisión política. Nos estamos quedando solos. Hay credencia y competencia. Y no jugamos al ejército político. Y yo quiero también dejar una cosa muy clara. El doctor Arrieta y muchos internacionalistas equivocadamente dicen que después de las 12 millas del mar territorial se habla de aguas internacionales. Hassan y colombianos. Aguas internacionales en el derecho internacional no existe. La palabra es alta mar y es después de las 200 millas lo que hay entre el mar territorial y la zona económica exclusiva fue lo que nos quitaron. Y esas son las zonas que ha venido patrullando nuestra armada con gran sacrificio durante años. Y en este momento, como dicen bien ustedes, hay una ley de Nicaragua que le aprobó desde el primero de enero hasta junio de este año, concreta la nueva, a los rusos y a los norteamericanos patrullar. Ellos ya están aplicando el fallo. En esta decisión, como eso está planteado, doctora Clarice, le pregunto también a Rafael, los chinos desembolsarían 40 billones de dólares para la construcción de un canal, que puede costar muchísimo más. Es decir, eso se tiene que hacer. No, es que hoy hay una información en el nuevo siglo que el canciller de Nicaragua anuncia que durante este año van a terminar de hacer los estudios de factibilidad y que la construcción inicia en el 2015. Eso es irreversible. Es inminente. Eso es inminente. Y yo diría que el único refrito que hay aquí es el refrito de la mala defensa de la soberanía territorial colombiana. ¿Cuánto llevamos en ese refrito? Bueno, llevamos. Porque llevamos en periodos. Pues es que mírelo, fuimos a la AIDA y aceptamos por conducta concluyente con la presencia del ex canciller... ¿Francés en ese momento? No, no, no. Julio Londoño. Julio Londoño, que recuérdense que hay ahí una cláusula en la corte, en el reglamento de la corte, que cuando se trata de límites tiene que haber la concurrencia de la voluntad de las dos partes. Así es. Y entonces, esa concurrencia se dio porque el coronel Londoño aceptó lo que nos dijo hoy el doctor Arrieta, que han aceptado para la demanda de Nicaragua. Nosotros venimos de error tras error, de Nicaragua, entonces, de los 86. Porque están aceptando la jurisdicción sin pataleo alguno. En segundo lugar, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe no se presentó una contrademanda, no se hizo una defensa suficientemente agresiva en un tribunal donde se sabe que siempre se falla por equidad. Y cuando se dice que se falla por equidad es el que peca y reza en pata, dividen por pedazos. Y ahora no aplicamos el recurso de revisión. Y ahora no aplicamos la única defensa que nos quedaba, que era el recurso de revisión. Yo creo que hay negligencia, hay incompetencia, hay una falta de amor por el territorio y por la patria colombiana en el sentido profundo de esas palabras. Es que uno hace lo indecible por defender lo propio. Y eso no lo quiero ver aquí. Recapitulo un poco, Jairo, lo que dice Rafael, y es una política. Rafael dice que esto es una política. ¿Puede uno decir eso realmente y pensar que el gobierno va a tomar una decisión que al final de cuentas va a perjudicar el interés nacional? Eso sería absurdo. Yo creo que sí. Es impensable, pero en el mundo de la política se pueden tomar decisiones con base en diferentes intereses. Y yo creo que en estos momentos el tema del presidente Juan Manuel Santos no gira en torno de recuperar algo que ha sido históricamente nuestro. Está más preocupado en enviar un mensaje diferente a la sociedad internacional, tener una buena negociación con el gobierno norteamericano y con otros gobiernos sobre algo que ya perdimos y de manera particular centrar toda su atención en el tema del proceso de paz. Yo diría que en la reelección. Ese es el punto. Estamos a tomar el permiso de jazán. Ese es el punto que dice, el punto que toca Jairo. Ojalá fuera el proceso de paz. Ahí es donde está la bisagra. No vamos a quedar sin mar y sin paz. ¿Qué es lo que ocurre acá? No es solamente Daniel Ortega. Es el bloque del ALBA. Y el bloque del ALBA, y eso está suficientemente comprobado, suficientemente comprobado. El bloque del ALBA apoyó al canal. El bloque del ALBA está articulado. Totalmente. Y las FARC se han articulado ideológicamente con ese bloque de intereses geopolíticos en juego. Por supuesto que para el presidente Santos, que está relacionado con el tema del proceso de La Habana y confirmar con las FARC a cualquier precio, si tiene que someter los intereses de Colombia en un debate internacional por el mar colombiano, lo hace. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Pues no podemos perder nuestras aguas a costa de un proceso electoral. Eso no tendría perdón. Pero creo que va a ocurrir porque Santos no va a cambiar eso. Porque es que el presidente Santos le tiene pavor a hablar del tema de Nicaragua en las elecciones. Entonces creo que le salió el tiro por la culata. Pensó que calladamente no presentaban el recurso de revisión y que eso no iba a ser un tema electoral. Y creo que se ha convertido en la bomba atómica del tema electoral. Yo creo que ellos ni siquiera, el gobierno del presidente Santos, tuvo en cuenta esta variable de perder o por lo menos tener un fallo adverso. Yo creo que en medio de la soberbia de ciertos mandatarios, que ha sido histórica en el caso colombiano, creo que es evidente que cuando... Estamos con la misma soberbia porque vamos a decir que vamos a ganar la nueva demanda de la plataforma y no veo cómo la vamos a ganar. Pero a ver, si llegan las oportunidades como un recurso, que es un mecanismo legal, que se da... No se usa. ¿Qué antecedentes se está dando también? Pero además hay otra cosa. Mire, esto no tiene una salida ya en derecho. Esto suena muy duro. Pero la política internacional es una política de intereses basada en el poder nacional. El derecho internacional finalmente lo aceptan los países que tienen que aceptarlo. Los países débiles. En este denario nosotros ya tenemos una decisión en contra. Tenemos dos demandas que nos pueden hacer perder más. De ninguna manera vamos a poder enfrentar por la vía de la diplomacia, no de la corte, sino por la vía de la diplomacia, del diálogo de intereses, de la postura de nuestras cartas en la mesa con Nicaragua. No vamos a poder lograr neutralizar los intereses que ellos buscan, los objetivos de esas dos demandas, si nosotros partimos de la base de aceptar. Pero si ya no se lo con Nicaragua. Eso es con todo. Es que la base nos ganó en lo jurídico y ahora nos ganó en lo geopolítico. Tienen los mejores aliados, las potencias del mundo, y nosotros solos. Si vamos a resumir esto, en menos de dos minutos, cada uno en unos 20, 30 segundos. ¿Qué nos depara al futuro? ¿Qué nos está dejando esto? Por lo menos, doctora Claros. ¿Qué es lo que ve acá más contundente de todo el manejo que se le ha dado a estos argumentos? Pues nos dejó sin ninguna arma de defensa a futuro. Nos condenó a ser observadores de unos fallos que ya están anunciados. Es que el fallo de la Haya lo que dice es que Nicaragua no presentó los argumentos geográficos. Pero ya está en proceso esa discusión. A mí me parece verdaderamente inaceptable, incomprensible, y yo no lo calificaría hasta donde va el doctor Guarín, pero sí de negligencia extrema. Lo que ha pasado con la presentación del recurso. Yo creo que lo que nos depara en el futuro es perder más espacio, no solamente desde el punto de vista... ¿Esto no es perder parte del Caribe? No, no, eso es perder una posición geoestratégica, ser conscientes que nosotros no tenemos la capacidad histórica de los grandes abogados. Se consideraba que Colombia era un país de juristas que tenían la capacidad de adelantar procesos judiciales para garantizar los intereses nacionales. Yo creo que aquí cerramos un capítulo en el caso colombiano, porque perdemos posición geoestratégica, perdemos aliados, tenemos una posición disminuida... ¿Soberanía del territorio? Sí, y además con Estados Unidos, porque creo que cada día nos damos más cuenta que no tenemos los aliados necesarios para poder garantizar nuestros intereses estratégicos. ¿Qué concluyó usted? Que concluyo yo que Nicaragua no se va a detener. ¿Va por más? Va por más. Este mes, y para que se acuerden de lo que estoy diciendo, el Congreso de Nicaragua aprobará en última legislatura la inclusión del fallo de la Haya en su constitución y también va a incluir con estatus constitucional el canal interocedánico. Si hubiésemos presentado el recurso de revisión, al menos no hubiéramos permitido que la Asamblea de Nicaragua introdujera dentro de la Constitución los fallos, y eso no tiene perdón. Nosotros vamos a ver una Nicaragua que va a seguir actuando jurídica y política. ¿Y si le sigue dando el espacio? Como usted dice popularmente, Daniel Ortega le dio sopa y seco al aristócrata bogotano de Juan Manuel Santos. Ese hombre en Nicaragua que miraban con desprecio las oligarquías bogotanas le están dando sopa y seco. ¿Y no era ningún cuento chino? Vamos a la pausa. Unas cifras del gobierno que por supuesto es importante analizar. Ya regresamos en 360 grados. Regresamos en 360 grados y ahora vamos a hablar de cifras. Porque las cifras son una manera de ver el panorama político. Algunos dicen no solamente son las cifras, son otras cosas. Pero las cifras en el tema de seguridad, en el tema de crecimiento, en el tema de empleo, en el tema de inflación, pues dan un marco de lo que un gobierno puede decir o se está yendo bien o se está yendo mal. Rafael, ¿usted cómo ve? Y aprovecho que usted fue viceministro de Defensa y que aquí hay un analista experto, los mejores en Latinoamérica en el tema de seguridad. ¿Cómo ve las cifras de seguridad? Mire, hablemos sobre hechos y hablemos sobre fuentes oficiales para quitar la estopación política. Aquí hay una controversia. El presidente Santos ha presentado unas cifras por Twitter. Son cifras oficiales porque es en la cuenta oficial de la Presidencia de la República. Pero resulta que esas cifras no coinciden de ninguna manera con las cifras oficiales presentadas por el Ministerio de Defensa y que aparecen en su último boletín del mes de octubre y están en su página web. Primera pregunta, ¿por qué no coinciden? Y entonces comenzamos a mirar... ¿Es porque se cruzan? No, homicidio, por ejemplo. El Ministerio de Defensa informó que a 2012, y esto es cifra de octubre, 10 meses después, confirmada, 15.038 homicidios en 2012. El presidente Santos dice hay una gran reducción de 8% en cifras de homicidio. Obviamente está mostrando resultados en medio de una campaña electoral. Pero ¿de dónde sale ese 8%? Porque según el Twitter, el presidente Santos considera que en 2012 no fueron 15.038 homicidios, Miguel, sino 16.033. Es decir, el presidente Santos infló en 995 muertos. Las estadísticas para poder decir que hay una reducción de 8%. Y así son las demás cifras. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted se evita las cifras? Yo le creo las cifras y no estoy de acuerdo con Rafael por varios motivos. Y le voy a decir por qué. La forma en la cual se evalúan los sistemas de información ya está inventado. Existen cuatro formas de evaluarlo. Yo mido la confidencia, la exactitud de la información, la confiabilidad de la fuente, la consistencia de las bases de datos y la calidad de los sistemas estadísticos. El tema de las bases de datos está estandarizado. Rafael, existe desde Naciones Unidas instrucciones especiales estandarizadas. Las cifras se tienen que revisar en promedio dos veces al año. Indudablemente una persona puede entrar a una clínica con un disparo y muy seguramente, como lo dice el CIEPCO, que es el sistema de policía colombiano, se registra como una medición. Pero es lo que usted menciona. Pero si muere, se tiene que cambiar inmediatamente el registro. ¿Cómo se hace la medición? Esas mediciones... Pero solamente un dato para poner en contexto, porque esto antes que un debate es poner en conocimiento elementos de juicio. Uy, yo sí me recuerdo esos debates cuando yo era secretaria de gobierno de Bogotá. Dos cosas. La cifra... Dos cosas. Primero, la cifra de 15.038 a 2012, de 2012, es ratificada 31 de octubre de 2013. Es decir, 10 meses después. ¿Qué quiere decir? Que la revisión que tú mencionas una o dos veces ya se había efectuado. Segundo, y esto es importante resaltarlo, si se aumentó en 995 casos como lo hace el presidente Santos, la cifra de 2012, suponiendo que esa versión, aceptando esa hipótesis, significa que la cifra que nosotros tenemos hoy tampoco es la cifra y que potencialmente podría aumentar en otros 995 casos o algo menos. O algo más. Lo cierto es que cualquiera que sea la opción, no es verdad la cifra y no es verdad la opción. ¿Cómo lo es? Pero mire, yo le quiero decir una cosa. Aquí nos podemos sentar a discutir la cifra de homicidio. Nosotros teníamos para Bogotá, solamente no para todo el país, una comisión integrada por Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Policía, Fiscalía, Fiscalía y Cina Legal, solamente para ponernos de acuerdo en los conceptos y después en el tema de las cifras. Y todo eso tenía sus demoras. Yo lo que le quiero decir, Hassan, es que esta discusión de las cifras entre el presidente Santos y el expresidente Uribe tiene otra finalidad. ¿Cuál es? Es la de los falsos positivos mediáticos porque estamos en campaña electoral. Entonces, cada cual coge la cifra que le conviene, coge la fecha que le conviene, el dato que le da. Yo creo que es entre los dos el que venga el diablo y escoja, porque ambos están en el mismo modelo económico, en el mismo modelo de política gubernamental. Y me paso al tema del desempleo. Y ya vamos a hablar de todo el tema de los médicos. Hay lo que tenemos nosotros, hay lo que tenemos nosotros de verdad. Hay cosas de fuente también muy delicadas. Estamos hablando del mejor sistema evaluado en los últimos 20 años en América Latina, que es el CIECO. Estamos hablando de la integridad. Pero si usted esconde una fecha y no otra. El Banco Central, que tiene un trabajo claro y preciso. Mire este dato, usted que es uno de los más viciosos analistas en este tema en el país, y lo digo de verdad. Mire el dato de hurto a vehículos. Estas son cifras del Ministerio de Defensa Nacional. El reporte enero-abril de 2012, para tomar un ejemplo, 7.342 hurtos, doctora Clara. El reporte en 2013, de ese mismo periodo, enero-abril, que cita la cifra de un año antes, para que acabe mencionar, debería citar 7.342, o hacer un ajuste, que podría subir, ¿no es cierto?, o podría reducirse. Sin embargo, la cifra que cita es 10.625. Es decir, en solo cuatro meses, hay una variación de 3.283 carros. Y si a mí no dicen hurto, se dicen delitos sexuales, pero me están hablando de hurto a vehículos. Lo primero que hace un colombiano, cuando aquí se roban un vehículo, es poner la denuncia, porque puede ser un carro bomba. Es lo primero que hace un colombiano, no hay ninguna razón, para donde pase 3.500 carros. Yo quiero hacer una visión desde la academia. Eso es cierto, pero yo tengo una respuesta más adelante. Miguel. Oye, Jairo, Jairo y yo nos conocemos hace muchos años. Yo desarrollé casi 14 observatorios del delito en este país, con el apoyo de los Estados Unidos. Y los observatorios del delito los inspiramos en Antanas Mocos. Antanas hacía una reunión semanal, para mirar cuáles eran los indicadores, y comparto con Jairo que Colombia ya tiene un sistema bastante desarrollado. El problema, y en eso estoy de acuerdo con la doctora Clara, es que estás comparando, porque cuando tú comparas un mes de octubre con un mes de enero, de un año distinto, es un problema. La academia está haciendo un gran esfuerzo en mi caso, y tengo que hablar de esto. Yo trabajo con Alfredo Rangel, nosotros sacamos un informe de seguridad y democracia, muy serio, que reúne todas las cifras del país, y obviamente las tendencias no son las mejores en algunos de los temas. A ver, a ver, usted dice no son las mejores. En homicidios está muy mal. Yo voy a recapitular un poco, el presidente ha dicho que son históricas, y cuando digo históricas es que son mejores. Ah, no, es que este gobierno es todo histórico, antes de este gobierno no va nada. Todos los días hace histórico. Entonces, en un punto ustedes también, y lo dejo terminar, no han mencionado algo clave. Estamos hablando de 15 mil homicidios, más de 15 mil homicidios. Ocho. 34 homicidios por cada semana. Eso es una cifra que uno sencillamente cuando la ve, uno debería sentarse y decir, pero por Dios, aquí nos estamos esmatando. Independientemente de si fueron 15 mil, 15 mil 500. Por eso, si nosotros queremos evaluar la seguridad en este gobierno, hay que mirar todo el periodo. Nosotros no podemos estar hablando, ahorita están hablando de la inflación, que voy a, me imagino vamos a hablar de eso, la mejor en 58 meses o no sé qué. Años. Comparada en este pedacito de año, ¿cierto? Pero se les olvidó que subió la educación, que subió la comunicación, la vivienda y la salud. 15 mil homicidios, Rafael, ¿qué significa en un tema de seguridad para un país como Colombia? De más. Es muchísimo. Es muchísimo. Quiere decir que la tarea está pendiente. De esos aproximadamente entre 700 y 800, bueno, 796 para 2012. Sí. Fueron entre soldados y miembros de las guerrillas, lo que significa que la mayoría de homicidios se dan en las calles, y la mayoría de esos homicidios son por intolerancia social. La gente que está tomando cerveza, está jugando rana, tiene un problema y termina matándose. Y se mató. Pero agrego algo que yo creo que también es importante. Si miramos los temas estandarizados, hay cosas que son alarmantes. Naciones Unidas dice que si un país tiene 10 o más homicidios por cada 100 mil habitantes, se encuentra en epidemia o crisis de seguridad pública. Tenemos 34. El promedio en América Latina son 34 homicidios. Es decir, nosotros estamos en una posición sumamente crítica. Ya no hemos podido abandonar la tendencia internacional que se presenta en muchos otros países, que es disminuir consistentemente esas cifras. ¿Eso es lo que se debería estar discutiendo? Más realmente, si estamos mirando entre un gobierno y el otro, es si nosotros realmente estamos teniendo una política de seguridad. Porque además no solamente son los homicidios, ahora clara. Es que es un tema, mire, le voy a nombrar extorsión, hurto, rescates, capturas, desmovilizados, atentados terroristas. Hazar, ¿Usted dónde me deja la guerra contra las drogas? Que una de las estadísticas que saca el presidente Santos es que tenemos el récord de incautación de marihuana en toneladas el año pasado, más alta que en cualquier otra época en la historia de Colombia. Y coincide con la legalización de la venta de la droga en Colorado. Me dicen que los primeros tres días de venta pública de marihuana en Colorado, en el solo recaudo de impuestos, ascendió a 500 mil dólares. Entonces, aquí también tiene que hacerse una serie de juicios históricos. ¿Cómo así que nos trajeron esa guerra? ¿Quién nos va a responder por los muertos? ¿Quién nos va a responder por toda la inmoralidad que ha carcomido nuestras instituciones? Entonces, ahora seguimos en la guerra, pero allá legalizan. Allá legalizan. Entonces, yo creo que hay problemas de fondo, que son los que se deben de estar discutiendo, y no esta pseudo-polarización con cifras que son temas que son fáciles. ¿Eso es tema electoral? ¿Eso es tema de campaña? Es tema de campaña, puro falso positivo electoral. Claro que esa es la mejor expresión. Es un falso positivo mediático. Yo lo veo por otro lado. Yo creo que es desespero de algún sector del uribismo por retomar la variable de seguridad para tener un eslogan de campaña. Si no tuvieran ese eslogan, entonces... Haylo. 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 Es que los datos que da Uribe son datos del Ministerio de Defensa Nacional. Usted da algunos elementos de opinión, pero vuelvo y repito, son datos del Ministerio de Defensa Nacional. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Defensa Nacional sigue pidiendo boletines con cifras de hace un año ratificando las mismas cifras de hace un año? Pero aquí, ahora el presidente sale otra. Pero aquí no se usa la información. Medicina legal, policía, ¿qué le explica? El problema le digo otra cosa, le digo porque yo fui ese ministro. Ahí donde está el problema. ¿Qué le explica? Usted lo sabe, doctora Clara. Va a dar el presidente Santos un discurso. ¿A quién llama? Al Ministerio de Defensa Nacional. Mándeme las cifras, ministro. Mándan las cifras. No, es que... ¿Quién cambia las cifras? No, es que... No, es que... ¿Quién cambia las cifras? ¿Quién cambia las cifras? ¿Quién cambia las cifras? Ese es el tema. Ese es el tema. Pero es que hay otro tema, Rafa. No es una cosa mezquina, como se quiere mostrar, sino que es que no podemos seguir avalando que un gobierno, sea este, sea uno del futuro, sea uno del pasado, siga diciéndole mentiras al país con las cifras. Yo creo que hay que tomar en serio el análisis de las cifras. Nosotros, en la universidad al menos, en la academia, estamos tratando de hacer un índice de estabilidad democrática, analizando la seguridad física, el clima de inversión, la calidad del desarrollo humano y la eficiencia institucional. Porque es que la seguridad no es aislada. La seguridad también tiene que ver con la salud. Eso se está midiendo. Pero lo están midiendo ustedes. En la Universidad Sergio Arboleda lo pueden contar. Pero bien, los demás indicados, el Ministerio de Defensa lo está... Bueno, lo importante aquí es que en este país lo que hace falta es que la academia e instituciones independientes verifique y haga veeduría sobre las cifras. Porque acá, entonces, lo que dice el DANE es la única verdad. Entonces, es el momento que nuestra universidad y todas las universidades de Colombia hagan el debate, ¿cierto? Y hagan estudios y confirmen o no las cifras. Pero, Hassan, mire, tanto el gobierno del presidente Uribe como el gobierno del presidente Santos tienen como un tapa ojos puesto. Ellos solo ven guerrilla en todas partes. Ayer dictaron autodetención a un dirigente de la marcha patriótica diciendo que era guerrillero. Entonces, eso que nos dice el doctor Guarín produce menos del 10% o cualquier porcentaje de los asesinatos. Mucho menos. De los asesinatos. Como el 5%. Sí. Mire qué fijación tan impresionante. No hay poder humano que le quite a la fuerza pública esa prioridad. Y han dejado de verdad muy descuidado todos los otros temas de seguridad que implican. Pues es mucho más complejo. Es mucho. Yo creo que ir a cazar, a soltarle una cantidad de bombas con la intervención de la CIA a unos señores que están ahí sentados y no saben qué les va a caer del cielo. Es mucho más fácil que meterse en la dura. Sí, pero es que eso no es un combate. Por favor, que todos los asesinatos. Eso que va a ser un combate. Porque también quiero que analicemos cifras del DANE en economía y lo demás. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Se me hacía la pregunta de por qué la cifra del informe de la Cepal de la tasa de desempleo no coincidía con la cifra dada a conocer por el DANE para el mes de noviembre de 8.4%. La razón es bastante sencilla y valdría la pena que cuando se den estos debates pues tratemos de ver cifras que realmente sean comparables. Cepal no presenta cifras mensuales. Cepal presenta y lo pueden ver en el cuadro A19 del informe de la Cepal tasas medias anuales para el caso del desempleo. Siempre el gobierno ha sido explícito en que la tasa que hablamos recientemente fue la tasa de desempleo para el mes de noviembre, el corte del mes de noviembre. Bueno, regresamos a 360 y ahí está por supuesto también desde el Ministerio de Hacienda mirando otra perspectiva. Ahora, ¿cómo es el tema de empleo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es que a nosotros nos están tratando de convencer que la informalidad, que el rebusque es empleo. Entonces, bajo esas condiciones pues la estadística del DANE está bien porque la pregunta que hace el encuestador para saber cuánto desempleo hay, cuánta ocupación hay, es ¿usted tuvo ocupación durante una hora durante los últimos ocho días? Si la respuesta es sí, incluso en el caso de una hora no remunerada, usted es ocupado. Entonces, así, ¿quién? Así todo el mundo está empleado. Así todo el mundo está empleado. Hasta el que le fue a pagar el recibo de la luz a la mamá está empleado. Entonces, eso no es serio. A mí me parece que nosotros tenemos que abordar... ¿Hay que creer al DANE? Yo le creo al DANE porque es que los parámetros que ellos han puesto es para podernos decir, para tratar de convencernos que no hay desempleo. Pero si todas las encuestas que le hacen a la ciudadanía, todas las encuestadoras ponen el tema del empleo como la principal preocupación de la gente. Entonces, ¿cómo nos van a decir que nos van a convencer con las cifras del DANE que no, que el rebusque al que usted se ve obligado para no morirse de hambre es un empleo? Sí, yo creo que el país tiene que detenerse en el análisis de las cifras. Las cifras, y yo también le creo al DANE, pueden ser interpretadas de una u otra manera, ¿cierto? Y cada uno la puede interpretar a su acomodo. ¿Cuál es el tema ahorita? Tenemos una cifra muy baja de inflación, pero todo el mundo dice esto es una maravilla y es buenísimo para los bolsillos de los colombianos de ese presidente Santos, pero al otro día el mismo periódico El Tiempo en primera página dice que hay cuatro lunarcitos en el tema de la inflación que han bajado los precios en todo, salvo en salud, es decir, la medicina para la gente es más cara, en vivienda que también es más cara, subió la educación y subió la comunicación celular, que es lo que más la gente usa. Entonces, ¿dónde está el beneficio de la inflación? Segundo, cuando hay una inflación tan baja, quiere decir que hay poco gasto público y eso se está viendo. Hay una muy baja... Disminuye la oferta. Disminuye la oferta, hay una muy baja ejecución del presupuesto nacional y eso también hay que medir. Mire, qué pena decirlo y lo digo de verdad como ciudadano, es que el presidente es experto, es profesional de la caña, es cañero profesional. Todo lo muestra, como vimos ahora en el segmento anterior con Nicaragua, lo vimos en seguridad y lo vemos en las cifras económicas. Dijo, Colombia es líder en América Latina en crecimiento económico, es cabeza de serie. ¿Y qué dice la Cepal? Que la Cepal no es uribista, perdón, no es del pueblo democrático, no es seguidora de la doctora Clara López ni de Aurelio, nuestro común amigo Aurelio Suárez, no, la Cepal es una organización muy seria en América Latina y dice, mira, Argentina por encima, 4.5, Bolívar 6.4, Chile 4.2, Nicaragua 4.6, otra vez Ortega en la elección a Santos, Panamá 7.5, Paraguay 13%, Perú 5.2, Guyana 4.8 y las proyecciones que hace la Cepal para el otro año pone una serie de países también por encima de Colometo. Entonces, lo que se diría al presidente Santos es no le mienta a los colometa caños. Yo aquí tengo página abierta de uno de los diarios de mayor circulación en Colombia el titular es el siguiente, Colombia, el país latino con mayor crecimiento económico en el 2013, ¿quién lo está diciendo? Declaraciones dadas por el ministro de Hacienda, Mauricio Ocampo. Está metiendo Ocampo. ¿Eso es verdad o eso no es verdad? eso no es cierto. Eso no es cierto. Las estadísticas de la Cepal, que es un organismo de Naciones Unidas con apoyo, que estuvo un secretario hasta de un colombiano, el profesor Ocampo, demuestra que Colombia no está creciendo las tasas promedio de América Latina y que tiene retrasos. ¿Por qué es el ministro de Hacienda y por qué sale entonces el gobierno de Santos? Mire, Santos, hay que entender a Santos. ¿Cuál es el estilo de gobierno de Santos? Simular, simular y simular. Aparentar, aparentar y aparentar. Mire este dato. A final del año pasado, Miguel, 5.1 de crecimiento el último trimestre. Y usted toma los datos y ve lo que ha venido ocurriendo. El propio gerente del Banco de la República anunció en agosto que iba a crecer la economía básicamente por dos cosas, infraestructura y el programa de casas gratis. Todo programado para ser ejecutado en los meses anteriores a las elecciones para crear un ambiente de que la economía va subiendo y lo comprueban los mismos datos. Sí, 22% creció la economía en materia de infraestructura y de casas. Y salir a decirle a los colombianos que esto va muy bien, que hay empleo, que está creciendo la economía cuando el país está dando paso hacia atrás en materia de industria. Mire, empezamos a redondear porque se nos acaba el tiempo. Yo les quiero dar un dato. La universidad en la que yo trabajo, la CERF Arbolema, ha tomado cinco indicadores a nivel mundial. El índice global de competitividad del Foro Mundial Económico, el índice del Doing Business del Banco Mundial, el índice Gini del Banco Mundial, el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y los índices del Programa Mundial de Justicia. Hicimos un análisis del año 2011 y del 2012 y en todos los índices Colombia va hacia abajo. En marzo nosotros sacaremos el nuevo estudio y obviamente será concluyente. El mensaje es este. Nosotros tenemos que mirar los indicadores mundiales porque son objetivos y están midiendo realmente tiempos, ¿cierto? Y temas que son comparables. No podemos estar al vaivén de las noticias electorales para medir el avance o no de un país. Recapitulo. Somos la economía que más empleo está generando en la región. Dice el viceministro técnico que lo acabamos de ver en unas declaraciones ante el ministro. ¿Eso es verdad? No, no es correcto porque las mismas cifras de la Cepal yo no las traje. Muestra que el desempleo en Colombia medido como lo mide el DANE que es la comparación internacional que trae la Cepal muestra que el mayor desempleo es en Colombia. Está por encima del promedio de América Latina. Me quedan menos de un minuto. Menos de un minuto. Menos de noviembre. Deme sus conclusiones en 30 segundos. Entonces, ¿qué hacemos con las cifras? ¿O alguien está mintiendo? No, de un lado o del otro. Yo creo que las cifras de pronto pueden ser manipulables, pero los sistemas que tenemos en materia de seguridad en el caso colombiano son sólidos, consistentes y fortes. ¿Usted separa el tema de seguridad con lo que pueden ser los indicadores económicos? Lo separo por completo porque conozco muy bien el tema de seguridad y funcionan muy bien las cifras. En 20 segundos. Yo lo que pienso es que el presidente Santos está más interesado en esta etapa en el maquillaje que en las soluciones de los problemas del pueblo colombiano. Deme sus conclusiones. 15 segundos. Yo pienso que el pueblo colombiano en una época electoral merece mejor tratamiento. Yo creo que todos los partidos políticos y el Congreso tienen que dar un debate sobre las cifras. Y darlo a la cara del país para que todos los colombianos sepan qué es la verdad y qué no en la arena normal para ellos que es el Congreso. ¿Eso se puede cambiar en apariencia, Rafael? Es decir, que hay un tema de percepción. Acabamos de ver cómo están manipulando las cifras de seguridad en economía, en empleo, en crecimiento económico. Mira, aquí el problema es que las cifras son un elemento de política pública muy importante y deben ser manejadas con rigurosidad. Más allá del debate político. Y lo que estamos mostrando acá en materia de seguridad y en materia económica es que las cifras que da el gobierno son cifras de propaganda electoral. Ahí están las posiciones, doctora Clara López Obringón, como siempre, un verdadero placer. Muchas gracias. Qué gusto. Miguel Ceballos y Rafael Guarín, gracias como siempre. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora, 8 p.m. para seguir batiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de 360, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.